El renting afianza su crecimiento y cierra el semestre con un incremento del 6,3% en parque y del 16,7% en clientes. De esta forma, al cierre de los primeros meses del 2021, el número de vehículos se cifra en algo más de 760.000 unidades, mientras que el de clientes roza los 240.000. Los autónomos y particulares se posicionan como los principales motores del sector, ya que alcanzan un peso en el parque de renting del 16,2%, que contrasta con el 13,6% que tenían en el primer semestre del 2020. Si hablamos de dinero, el alquiler de vehículos a largo plazo factura 3.140.000 euros, un 13% más si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Con estas cifras, el renting acapara el 25,4% del peso total del mercado, mientras que en 2020 era el 21%. Las energías alternativas, eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno, suponen casi el 25,5% del mercado de renting, frente al casi 17% registrado de enero a junio del año anterior. Desde la Asociación Española de Renting de Vehículos, valoran positivamente estos registros y afirman que, a pesar de las circunstancias, el sector del renting sigue mostrando una gran fortaleza y cimentándose como una gran solución de movilidad para todos los segmentos de clientes. En este sentido, señalan que hay que poner en valor los grandes esfuerzos que se están haciendo desde las compañías de renting y desde las empresas colaboradoras para adaptar sus procesos a este porfolio de clientes cada vez más atomizado.